Adelante, Luis. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Una vez más, gracias por esta iniciativa de la dirección de posgrado y del equipo también de docentes, de egresados, que ha conformado aquel equipo que ha organizado todo este ciclo de conversatorios, verá, reconocer ese gran trabajo que han hecho. Y bueno, y darle la bienvenida al profesor Gamayo, verá, que será, me imagino, una excelente charla del sector conversatorio que auspiciamos pueda contribuir a esto, al aporte al conocimiento en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que bueno, un gusto y bienvenidos una vez más. Gracias, muchas gracias, Luis Ortiz. Ahora sí, profesor Gamayo, entonces quedamos contigo. Muchas gracias. Realmente es muy importante para nosotros este intercambio, poder conversar sobre temas siempre tan urgentes y tan claves como los que refieren a la crisis, el proceso del trabajo, las políticas públicas, y bueno, y todo lo que tiene para compartirnos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación, se escucha bien, yo no estoy muy acostumbrado a esta plataforma, espero que salga todo bien y les agradezco enormemente la invitación nuevamente, lamento que no sea de forma presencial. Cierto. Hemos visto, pero bueno, es lo que nos está tocando vivir. Me habían mencionado también hacer una breve referencia, porque ayer en Argentina se conmemora el Día del Sociólogo y de la Socióloga, hoy se conmemora el Día Nacional del Perro, de eso no vamos a hablar, pero en todo caso, el día de ayer conmemora lo que se evoca como la primera cátedra, la primera clase de Sociología que se dictó en la Universidad de Buenos Aires, que fue el primero de junio de 1899, ¿no? Es decir, esa fue una cátedra que estuvo encabezada por un abogado, Antonio de Lepiane, quien nació en 1864, el mismo año que nació Max Weber, y que inició de alguna manera un espacio de institucionalización inicial de la sociología, que fue, en ciertas lecturas, de una manera un tanto peyorativa, identificada como lo que se llamó la sociología de cátedra, es decir, haciendo referencia a unos espacios más de divulgación de ideas que de producción de conocimiento empírico, pero unos nuevos trabajos que han surgido en el último tiempo, han revalorizado mucho esa etapa, que se vincula, insisto, a lo que fue fines del siglo anterior, hasta más o menos 1920, cuando se producen otras innovaciones institucionales en el marco de la enseñanza de la sociología, y fundamentalmente en 1957, cuando se crea la carrera de sociología, de la mano de Gino Germani, donde ahí se establece de alguna manera el paradigma de la sociología científica, tal como fue retratado y relatado por el propio Germani, y por tantos otros que, en todo caso, han polemizado historiográficamente sobre esta historia intelectual de la sociología. Pero en todo caso, inicialmente vinculada con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, posteriormente trasladándose hacia la Facultad de Derecho, de la cual han venido buena parte de los primeros iniciadores de la sociología en nuestro país, es decir, gente formada en Derecho, y por último, en 1987, cuando la carrera de sociología se integra, previo paso con la recuperación de la democracia en 1983, como dependencia directa del rectorado, el rector normalizado de la Universidad de Buenos Aires era un sociólogo que tuvo una vida, una estancia prolongada en Paraguay, el doctor Francisco de Lich, que falleció hace algunos años, que fue el primer rector normalizado, el que el presidente Alfonsín coloca en la Universidad de Buenos Aires, lleva la carrera a dependencia del rector, y finalmente en 1987 se constituye como una de las cinco carreras de la actual Facultad de Ciencias Sociales. Así que bueno, hay una gran polémica en relación con la institucionalización de la sociología, pero en todo caso, ese momento inicial es recogido en todo caso en esta conmemoración que se produjo en el día de ayer, así que bueno, agradezco el comentario, la sugerencia de hacer este breve comentario inicial. Y por último también debemos decir, el año que viene la Universidad de Buenos Aires cumple 200 años, por lo cual también es un momento del bicentenario de nuestra universidad, la segunda más antigua de nuestro país, pero la primera, digamos, de las universidades públicas. Dicho esto, digamos, un poco la convocatoria venía de la mano de una lectura sobre lo que nosotros hacemos en la universidad, y de tratar de transmitir algunas herramientas en el campo de la reflexión y de la investigación para la formación de quienes están aspirando o están desarrollando su actividad en la sociología. Yo pertenezco a un grupo de investigación que se denomina Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas. Básicamente es un grupo interdisciplinario formado por investigadores e investigadoras de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de una convocatoria que hizo en su momento en la universidad para conformar grupos interdisciplinarios de investigación. De allí se conforma básicamente este grupo de trabajo con el foco fundamental del estudio del Estado de Bienestar en la Argentina. Estado social, Estado de Bienestar, ustedes saben, hay alguna polémica sobre cómo denominarlo, pero en todo caso el foco son las políticas sociales, las políticas de provisión de bienestar en la Argentina, que viene de la mano con una segunda cuestión de la cual podemos abordar directamente, que es la constitución de este campo específico que tiene que ver con el estudio de la política social o del estado de bienestar. Que tiene que ver con un recorte de carácter teórico también, pero que desde el punto de vista de la sociología es revalorizado en los últimos años, en la medida en que estuvo fuertemente disputado con otros campos de conocimiento. Es decir, uno podría encontrar inclusive una mayor tradición en otras disciplinas, sin embargo, cuando nos metemos al estudio desde la perspectiva sociológica de este tema, de estos temas tenemos la necesidad de compartir los enfoques con otras disciplinas, es decir, hasta dónde llega la perspectiva sociológica y entra en contacto con una perspectiva más politológica, con cuestiones que tienen que ver con el derecho, con cuestiones que tienen que ver con la economía, es decir, que recorren un amplio campo de conocimiento en el cual, en todo caso, lo que rescatamos es una perspectiva teórica o metodológica, pero que en todo caso combinamos con aportaciones de otras disciplinas. El capitalismo contemporáneo es impensable sin la perspectiva del Estado social, tanto por el amplio peso de las demandas políticas en ese sentido, como por el peso en los presupuestos públicos de lo que hoy llamamos el Estado social. Los estudios sobre provisión del bienestar, que es otra manera de llamarlos, suponen la lectura de la actividad estatal sobre cuál es el tratamiento con el cual se relaciona el Estado con distintos grupos de población. Siempre hubo estudios, hay una amplísima tradición en la sociología sobre las condiciones de vida, pero en todo caso, esta perspectiva más asociada a la actividad estatal, vinculada con el campo de lo que llamamos la provisión de bienestar, es relativamente nueva, relativamente, digo, no es una novedad, pero sí ha resurgido con mayor énfasis, sobre todo a partir de la propia crisis social de fines del siglo XX y la propia crisis de los estados de bienestar, asociados sobre todo a la crisis del mercado de trabajo. En ese sentido, digamos, una de las cuestiones que es importante plantear es la idea de que cuando estudiamos la política social no estamos estudiando solamente reacciones del Estado frente a la cuestión social, sino lo que estamos estudiando son mecanismos, perspectivas, procedimientos, procesos, a través de los cuales el Estado formula y constituye la propia cuestión social. Es decir, es una forma de modulación de la cuestión social y no solamente es una forma de reaccionar frente a la cuestión social. Un autor como Norberto Bobbio, de amplia tradición en la ciencia política y en el derecho, hablaba de un proceso de publicación. En términos de pensar la constitución del Estado de bienestar, él le llamaba el Estado social de derecho, en realidad, era una manera de constituir lo que podríamos llamar el procedimiento de transformar asuntos privados en asuntos públicos. Es decir, si uno mira en el largo plazo el problema de cuidar su salud, el problema de prever la vejez, hubo el problema de educarse o instruirse era un problema individual o familiar y con el desarrollo tanto del constitucionalismo social como del Estado de bienestar, como dos momentos que vienen de la mano, supuso este proceso de publicación, de transformar asuntos privados en problemas públicos. Por lo tanto, digamos, la idea de la política social del Estado, la intervención estatal en los asuntos de carácter social, supone unos mecanismos moduladores de la desigualdad. De allí, entonces, la idea de romper con algunos enfoques ingenuos, es decir, bueno, tenemos el mercado malo y el Estado bueno, y tratar de entender, en todo caso, esta relación entre una sociedad de mercado basada en una estructura del trabajo establecida sobre la relación capital-trabajo y fundamentalmente sobre la relación salarial y la dependencia de los individuos para su supervivencia de contar con ingresos monetarios, donde la política social supone procesos de ampliación, de disminución y de consolidación de las desigualdades. Es decir, no solamente mirarlo con una perspectiva que podríamos llamar ingenua o positiva, sino con una lectura un poco más amplia y más compleja en la cual la política social constituye, de cierta manera, estas desigualdades. En ese sentido, digamos, el Estado tiene una, podríamos llamar como tres principios que, en una perspectiva asociada a lo que ya conocemos, que serían los tipos ideales, se podrían ordenar en tres grandes principios que podríamos llamar el principio contributivo, el principio residual y el principio universal. El primero de ellos en el cual, digamos, la estructura de protección, es decir, la lógica de lo que podríamos denominar los derechos sociales, se articula en torno del problema o la figura del trabajo formal. Entonces, lo que articula la protección social es básicamente el trabajo formal. Lo que también se denomina el modelo bismarckiano de protección. Es decir, el Estado se orienta a la protección del colectivo de los trabajadores organizados. Y que ha dado origen, en todo caso, a lo que hoy conocemos como los sistemas modernos de previsión social, los seguros de salud vinculados con esa relación, las transferencias a las familias vinculadas con quienes están en ese segmento del trabajo. Es decir, los elementos más fuertes de estructuración de la protección social en el capitalismo contemporáneo. Un segundo elemento que es en todo caso anterior en el tiempo, pero que también pervive en nuestro momento que podríamos llamar el mecanismo residual. En definitiva, los individuos, los grupos sociales orientan su responsabilidad a través de sus propios medios y el Estado en todo caso opera de una manera subsidiaria, de una manera residual, simplemente ocupándose de operar en relación con quienes están excluidos de las relaciones salariales formales. Y el último, que sería el modelo universalista, es el único que plantea en todo caso la idea de que la cuestión de la protección tiene que ver con una condición de ciudadanía, que todos los individuos están en un mismo plano de igualdad desde el punto de vista de la relación de la protección legal y en todo caso se orienta insisto a sistemas o a modelos universalistas que se asocian históricamente con lo que se ha llamado el modelo de Beveridge. Pero que fundamentalmente tiene que ver en todo caso con esta mirada no ya del trabajador organizado, no ya del pobre, sino con la figura del ciudadano. En todo caso se hace falta hacer algunas precisiones mayores, pero estos han sido como los tres grandes principios insisto, típicos ideales de establecimiento de la relación de lo que podríamos llamar la relación vinculada con los derechos sociales, de los convenios de los derechos sociales y que han sido combinados en las experiencias nacionales concretas. Por lo tanto, sociedades que tienen una mayor o menor preeminencia de uno y otro y dan como resultado distintos modelos o regímenes de bienestar como se les llama habitualmente. Estos mecanismos o estas formas de modurar la protección social son también mecanismos de modurar la estructura social y en ese sentido estas políticas afirman roles de género o los debilitan, afirman o privilegian distintos grupos etarios, establecen distintas condiciones para quienes desarrollan trabajos remunerados y no remunerados y a su vez afirman o debilitan identidades socioculturales. Hoy estamos por ejemplo si bien por otras razones con una gran protesta internacional por temas vinculados con el racismo. Entonces parte de las estructuras de desigualdad tienen que ver también con las cuestiones de las identidades. Y además esta reflexión en todo caso se vincula también en un contexto de fuerte posicionamiento estatal frente a la crisis sanitaria y económica que está muy bien en estos días, ¿no? Es decir, el Estado y esto es diferencial en función de cada país, está corriendo el auxilio de empresas, de personas, resolviendo demandas sanitarias, es decir, estamos en un momento también donde el Estado se está reposicionando de una manera importante. Una segunda cuestión que quisiera mencionar se vincula con lo que yo llamaría algo así como el pasaje del Leviatán a las burocracias callejeras. ¿Qué queremos decir con esto? Una de las cuestiones que están apareciendo en el Estado del Arte, de la investigación en el campo de las políticas estatales y el papel del Estado es la idea del descentramiento de los estudios de lo que podríamos llamar desde la gran narrativa estatal, es decir, el gran relato sobre el Estado, hacia miradas que llamamos más microscópicas de la acción estatal. Es decir, romper de alguna manera con esa mirada del Estado como un actor unitario, como un actor unívoco, que tiene una racionalidad superior, en cierto modo algo así como romper con la imagen hegeliana del Estado y empezar a ver lo que llamamos el despliegue de un Estado múltiple, ¿no? Un Estado que opera con resultados inciertos, que depende de factores de un entorno que está compuesto por distintos tipos de actores, que despliega distintas racionalidades, y entonces que más que buscar una coherencia unívoca, lo que buscamos en todo caso es a través de la investigación ir encontrando lo que podríamos llamar las regularidades empíricas que nos estén mostrando qué es lo que pasa con la actividad del Estado. En el campo del estudio sobre la política social tenemos una imagen ya con bastantes años que es la de Pierre Bourdieu, cuando Bourdieu hablaba de la pequeña nobleza del Estado o también hablaba de la mano izquierda del Estado en oposición a lo que él llamaba la mano derecha, la mano hábil, la que se ocupaba de la política económica, que conducía a los bancos centrales, las relaciones exteriores o la defensa, y esta pequeña nobleza del Estado que tenía que ver con la cuestión social y particularmente con el desarrollo también de lo que él mencionaba como ciertas burocracias casi vinculadas en un rol de alianza con las poblaciones con las cuales se identificaba. Hacia los 80 un autor norteamericano, Michael Lipsky, hablaba de las burocracias del nivel callejero, es decir, tratar de entender que esta idea de un Estado que son muchos Estados al interior de una organización supone un ejercicio y un desafío de reflexión y también de investigación tratando de encontrar en todo caso cómo operan efectivamente esas organizaciones, esas agencias que nos dicen mucho si las estudiamos con su singularidad y nos dicen menos si las tratamos de estudiar con una racionalidad única o global. Y en un momento en el cual estamos de alguna manera con la reaparición de una especie de leviatán sanitario que está ganando terreno como mencionábamos hace un momento, pero en todo caso esta idea de un carácter más descriptivo, más específico y más singularizado de la intervención estatal que permita desplegar conocimientos sobre rutinas, sobre prácticas, sobre repertorios de acción a los fines de comprender efectivamente al Estado en acción. Y en ese sentido una de las cuestiones tiene que ver con lo que habitualmente se denomina el estudio de las políticas públicas y algunos autores han planteado inclusive si la idea de política pública no debería ser modificada por la idea de la política estatal y entender que lo público es una característica de las políticas que definen o enarbolan la posibilidad de interpelar intereses de carácter público y en todo caso sería más correcto hablar de las políticas estatales como la forma en que el Estado se pone en acción y las políticas públicas como una característica de esas políticas pero en todo caso lo que podríamos pensar que frente al el gran desarrollo de la teoría sobre el Estado pensando sobre todo tal vez en Max Weber y en Marx ¿no? con conocimiento mucho más parcializado del comportamiento estatal un trabajo de unos colegas argentinos hablan de tratar del estudio de lo que ellos llaman los rostros del Estado ¿no? cómo el Estado asume diferentes caras diferentes rostros se manifiesta de diferente manera y el campo de la política social es uno donde más se verifica esa cuestión una tercera cuestión en relación con esto o desplegando algún detalle sobre lo que acabamos de decir la idea de pasar de lo que podríamos llamar de las relaciones de fuerza a las relaciones interpersonales en ese sentido como hay una especie como de 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 cierto anclaje entre el problema de la contingencia versus el problema de la necesidad histórica ¿no? y las determinaciones estructurales en definitiva muchas interpretaciones tienen a ver al Estado por una parte como un epifenómeno es decir se estudia el Estado estudiando otros asuntos resumiendo la lucha de clases la lucha entre los factores de poder y el Estado aparece como un epifenómeno o por otro lado digamos la acción estatal responde a circunstancias o determinaciones históricas y en ese sentido digamos también estas miradas más microscópicas tratan de recuperar el problema de lo que en todo caso es el Estado como un como algo que está encarnado por personas por individuos ¿no? y en ese sentido diciendo algunas cosas que acabo de decir supone volver también a las fuentes beberianas ¿no? nunca olvidemos que para beber el Estado en una parte en la en la definición más habitual tiene que ver con esa organización que se caracteriza por sus medios que monopoliza la coacción física legítima pero básicamente el desarrollo de la teoría del Estado en beber es parte de una teoría de la acción ¿no? parte de un problema de la relación social de dominación es concebida como una asociación de dominio por lo tanto el problema de quién es o quiénes son el Estado o cómo concebir el Estado como una actividad humana supone que el Estado es habitado por personas hay personas que hablan en nombre del Estado cuando esas personas hablan lo hacen y producen un efecto Estado entonces el problema de lo que son los individuos que ocupan o habitan el Estado que es también un concepto que se está utilizando mucho últimamente la idea de quienes habitan el Estado supone el problema de por ejemplo el reclutamiento estatal cómo el Estado recluta a quienes son en definitiva tantos las élites es decir los que están en la alta gerencia gubernamental como quienes están en los puestos llamémosle de la trinchera de las burocracias callejeras en Argentina están circulando algunos estudios de lo que se suele llamar la prosografía es decir el estudio biográfico de las trayectorias de quienes ocupan posiciones en la alta gerencia del Estado la pregunta es bastante simple cómo alguien llega a ser ministro o cómo llega a ser ministra de dónde viene quién lo convoca cuál es el papel de los partidos políticos de las redes profesionales de los grupos de interés y que se vincula con algo que tiene una alta tradición en la sociología que es el estudio de las élites el problema de lo que se llama la puerta giratoria cómo esos grupos van pasando de un lado al otro del mostrador como una figura que también nos permite entender esos lugares sociales que son habitados de manera circunstancial y en oposición y haciendo un poco de exageración por abajo digamos cómo se conforman insisto las burocracias que componen los distintos niveles del Estado en los distintos grupos de profesionalización en relación con los distintos públicos o auditorios con los cuales se vinculen otra cuestión podríamos llamar como otro titulito de la presentación la frontera del Estado por una parte cuando pensamos en el Estado también tenemos que pensar en las actividades públicas que están desarrollados por agentes privados es decir por privados que actúan por cuenta del Estado escuelas compañías de seguros empresas de seguridad privada es decir la lista es muy amplia y supone formas de reglamentación y regulación de los agentes privados y que van en todo caso desde la rotulación de los alimentos hasta el control de los elevadores de un edificio privado como es el caso por ejemplo en la ciudad donde yo vivo donde hay unos individuos que son franquiciados por el Estado para que controle que los elevadores funcionen esta idea digamos de la capilaridad o el trasvasamiento en la sociedad del Estado y que supone también romper con dicotomías o espacios de carácter discreto y encontrar contiguidad y continuidad entre lo que habitualmente llamamos el Estado y lo que llamamos el sector privado o el sector de los privados entonces ahí tenemos también una cuestión relevante que recientemente tenemos que incorporar que tiene que ver en todo caso con insisto tratar de relajar esas discotomías o esa mirada como variables discretas y poder construir miradas más contiguas y continuas entre lo que habitualmente llamamos la actividad del Estado y podríamos parafraseando a un autor como Foucault la idea del Estado por otros medios ¿no? otro elemento relevante también es lo que podríamos llamar los poderes del Estado generalmente cuando estudiamos el Estado y cuando hacemos referencia al problema del Estado habitualmente pensamos en lo que se domina la rama ejecutiva o el poder ejecutivo sin embargo el Estado tiene otras manifestaciones existe la división de poderes ¿no? Entonces ¿qué pasa con los otros poderes del Estado? Y acá particularmente en Argentina hay una les diría tradición incipiente que tiene que ver con los tribunales de justicia que tiene que ver con por un lado la renovada judicialización de los conflictos en el ámbito de los tribunales y por lo tanto la necesidad de que los estudios vinculados con algunos algunos de los problemas que nos interesa tengan que ver con estudiar una sede relativamente desconocida para la investigación sociológica como son los tribunales y todos los problemas metodológicos asociados a eso que enseguida trataremos de proponer a la vez el problema de los niveles subnacionales un país como el mío que es un país federal que tiene una forma de organización del estado que supone responsabilidades distribuidas y no compartidas entre el estado y las provincias países unitarios como Paraguay tiene otro tipo de problemas pero en todo caso siempre estamos en relación con tratar de pensar que el estado no es el estado nacional no es el estado de las capitales y tampoco es solamente el poder ejecutivo sino que en todo caso supone tratar de entender otras arenas en las cuales se desarrolla o se despliega la actividad del estado y fundamentalmente llamar la atención sobre la cuestión de los tribunales como uno de los elementos que interesa destacar estrictamente en el plano metodológico es importante reflexionar en varios planos por un lado digamos uno podría aventurar la idea de que en general los cursos de metodología y investigación suelen tener en general tres grandes momentos lo que suele ser un problema del debate más epistemológico sobre qué es la investigación científica que es un objeto de estudio cómo se constituye cómo se construye una segunda cuestión que tiene que ver con los métodos de carácter cuantitativo y una tercera sección o orientación sobre los métodos cualitativos ambos vinculados con la producción de evidencia y en ese sentido las formas más típicas de indagación de los estudios sobre el Estado requieren enfatizar fundamentalmente un tipo de metodología que tiene que ver con lo que llamamos el análisis de documentos en primer lugar en relación con lo que mencionábamos sobre los tribunales pero no solamente con eso hay un texto de un politólogo argentino Guillermo Donnell que decía que la expresión o la gramática del Estado es el derecho básicamente los productos estatales entendidos como los productos que se manifiestan en términos de sus manifestaciones escritas tienen un alto componente jurídico por lo tanto estudiar lo que el Estado hace tiene que ver también con un corpus empírico que está asociado centralmente con bueno desde la constitución las leyes los decretos las resoluciones las disposiciones es decir toda la escalera que introduce el derecho administrativo en las cuales se manifiesta efectivamente la decisión estatal sobre muchos asuntos y que nos hace constituir una especie de hermenéutica de textos que tienen que ver con las denominaciones que se han tomado en relación con ciertos asuntos y eso supone la penetración sobre un corpus empírico que está fundamentalmente mediado por el derecho es decir no se trata de tener una aproximación formalista al asunto pero sí tener en todo caso como consideración que la perspectiva sociológica requiere en todo caso penetrar en ese tipo de documentos que generalmente se nos plantean como muy hostiles y que además generalmente no nos enseñan en la facultad a hacerlo por lo tanto penetrarnos a esas consideraciones supone un compromiso entre la sociología política y la sociología del derecho en términos de entender un campo particular de actuación y un campo expresivo particular hay un texto muy interesante de Pierre Bourdieu que se llama la constitución de hacia una sociología perdón la constitución del campo jurídico que básicamente se manifiesta en esta idea de decir bueno entender el derecho tratando de transitar entre el instrumentalismo y el formalismo y entender en todo caso ese discurso simbólico que es uno de los discursos más poderosos que hay en una sociedad como es el discurso jurídico que supone penetrar en una arena muy árida pero que hoy nos requiere una particular imaginación y utilizando un texto clásico imaginación sociológica para empezar también a entender lo que implica estudiar sentencias estudiar jurisprudencia que en algunas áreas es casi imprescindible en nuestro país por ejemplo los estudios urbanos no pueden prescindir de estudiar lo que está pasando en los tribunales o inclusive los estudios en el campo de la salud es decir en el cual digamos esa nueva arena o renovada arena de conflictos sobre las cuestiones que tienen que ver con los derechos sociales tienen los tribunales un amplio escenario de debate pero que además insisto nos lleva a las cuestiones más tradicionales de lo que tiene que ver con la expresión jurídica casi por definición en términos del derecho que conlleva a la expresión estatal entonces una primera cuestión y creo que un análisis de contenido y donde la cuestión de la hermenéutica legal tiene una particular importancia una segunda manifestación importante estatal tiene que ver con la producción estadística es decir el estado produce diversas fuentes por una parte lo que llamamos las encuestas y los censos que supone también un conjunto de definiciones que no son neutras por lo tanto tiene que ver con o que nos lleva a tomar ciertas prevenciones en relación con un plano epistemológico con un plano estrictamente metodológico es decir tenemos ventanas de observación tenemos problemas muestrales tenemos criterios de definición por lo tanto en cualquier aproximación a la producción estadística estatal tenemos que tener conciencia sobre qué es lo que estamos recibiendo como artefactos terminados es decir como estudios que tienen de por sí una definición conceptual y una definición operacional que tenemos que tener la prevención de poder plantear en su utilización cuál es el alcance y cuáles son sus restricciones por ejemplo una tasa de desempleo no se mide igual y de la misma manera en todos los países por lo tanto tenemos un problema de control metodológico y por otro lado el Estado en esos procedimientos construye conocimiento entonces la crítica o la prevención debe ser capaz de tomar distancia en relación con esas formas de generación de información que son muy poderosas que habitualmente se llaman dato duro a mí desde nuestra disciplina no me gusta esa determinación pero la vamos a escuchar muchas veces hablar del lato duro pero en definitiva más allá de toda solidez o dureza que le querramos atribuir a una tasa o un porcentaje o a la expresión numérica que querramos cualquiera de esas tiene una manufactura tiene un proceso de producción hay una definición conceptual hay una definición operacional y hay un proceso metodológico de recolección y por lo tanto en cualquier caso tenemos que tener siempre la consideración de qué es lo que tenemos en nuestras manos si bien tenemos una producción que llamamos oficial censos y encuestas de hogares por ejemplo otra fuente de información relevante muy utilizada por la demografía es lo que se llaman los registros administrativos si antes hablábamos de censos y encuestas es decir criterios que tienen que ver con barridos generales o barridos muestrales para recolectar información otra gran fuente de información son lo que llamamos los registros administrativos es decir lo que las oficinas públicas a través de sus diversos y múltiples registros establecen como incorporación de ciertos eventos y ciertos acontecimientos y que tienen una alta tradición inconsistencia en algunos casos y una baja tradición e inconsistencia en otros por ejemplo los llamados hechos vitales nacimiento matrimonio divorcio disfunciones tienen una alta tradición inconsistencia con series históricas si bien tenemos algunos problemas por ejemplo no es lo mismo la codificación de las disfunciones pensemos hoy el debate que hay en términos de las causas de muertes atribuidas a los conteos del COVID ¿no? pero que este es un problema que es histórico es decir donde ciertas causas de muerte tienen que ver también con el tipo de personal y el tipo de formulario que establece la introducción del hecho como un registro de carácter estadístico entonces la investigación demográfica son muy utilizados pero la investigación de la política estatal son sumamente útiles no siempre están disponibles no siempre son construidos y consistidos de la misma manera por ejemplo la información presupuestaria es sumamente relevante para el estudio de la política estatal en nuestro país por ejemplo existe lo que se llama la cuenta de inversión que es una obligación que tiene el ejecutivo que es darle cuenta al poder legislativo de lo que hizo con los fondos de un año y se supone que eso es como una especie de rendición que tiene la información monetaria pero también tiene la información de las unidades físicas es decir cuántas personas fueron atendidas por un programa en un determinado periodo cómo se define esa prestación generalmente estos registros no son completados con la seriedad que requiere pero en todo caso nuestra necesidad por ejemplo cuando estudiamos políticas estatales y tratamos de ver cuál fue el alcance de la cobertura de un programa el estudio de las fuentes presupuestarias es muy importante y la lista es muy amplia los registros de la seguridad social los registros tributarios es decir existe una amplísima cantidad de registros que son relevantes para el estudio de la política estatal yo quisiera mencionar a un autor solamente a Harold Garfin que él un conocido investigador en el plano de lo que se llamó la etnometodología que él ha sido muy ha llamado la atención sobre cómo trabajar con los registros organizacionales él ha estudiado sobre todo lo que eran estudios de lo que se llaman historias clínicas es decir cómo las notaciones de las organizaciones tienen cierto carácter pero que no es insisto algo ajeno a nuestra práctica a nuestra tradición y que cuando estudiamos políticas estatales tenemos que ser nuevamente previsores y tener amplias prevenciones en el uso de estos estudios perdón de estos registros el estado produce clasificaciones potentes y nosotros como investigadoras o investigadores no podemos quedar presos de las clasificaciones del estado los programas estatales dicen estamos intentando resolver las necesidades en términos de derechos bueno eso supone ponerse en contacto con unos discursos estatales que nos dicen cosas y que nos dicen máquinas y organizaciones muy poderosas en relación con esto último que mencionamos un problema de lo que podemos llamar magnitudes es decir el estado es una organización trascendente significativa relevante es importante sin perder de vista la anécdota sin perder de vista los hechos significativos que podemos llamar micro pero también es muy relevante construir magnitudes es decir poder construir y producir elementos que tienen que ver con poder mostrar de qué estamos hablando en términos de esas intervenciones si hablamos de intervenciones estatales estamos hablando de políticas masivas políticas que tienen estructuras de alcance menores que son sistemáticas que son ocasionales que son el nombre de prueba piloto se repite en un montón de ejercicios de análisis del estado entonces es importante construir la aproximación a lo que llamamos magnitudes es decir poder tener en cuenta tener consideración de lo que se trata el tipo de intervenciones que estamos analizando su duración en el tiempo es decir que podamos plantear un reconocimiento descriptivo de esos aspectos que estamos tratando de estudiar que nos permitan darle a quien está como interlocutor de nuestros estudios una idea de las magnitudes de las que estamos hablando una idea de lo que se supone que es el alcance de esas intervenciones insisto de una organización que tiene un carácter significativo trascendente y relevante en toda sociedad y una última cuestión para terminar en todo caso esta primera presentación esta primera parte de la presentación y dar lugar en todo caso a alguna clase de intercambio les quería leer un pequeño fragmento no sé si se ve bien acá en la cámara insisto ¿no? se ve muy bien si se ve bien este es un libro de Howard Becker que se llama Truco del oficio cómo conducir su investigación en ciencias sociales Howard Becker ustedes saben es uno de los más importantes sociólogos de lo que se conoció como la escuela de Chicago y en este librito que es creo yo de lectura que debería ser o de consulta casi obligatoria para los que nos dedicamos a la investigación social plantea entre otros trucos lo que él llama el truco de la máquina me gustaría leerles un párrafo en la página 61 donde dice lo siguiente dice diseñe la máquina que producirá el resultado que según indica su análisis ocurre rutinariamente en la situación que ha estudiado asegúrese de haber incluido todas las partes todos los engranajes manivelas cintas botones y otros accesorios sociales y todas las especificaciones de materiales y calidades necesarias para alcanzar el resultado deseado dado que los científicos sociales a menudo estudian situaciones problema el producto de la máquina casi siempre será algo que de hecho no queremos producir y el ejercicio de imaginar cómo producirlo es inevitablemente irónico sin embargo esto nos debe impedir que lo tomemos en serio y acá viene el truco y que me parece que es muy útil para pensar el estudio de la política estatal Becker dice pongamos en práctica el truco consideremos un fenómeno que no nos agrada nuestros alumnos no aprenden lo que les enseñamos nuestros representantes legislativos son corruptos nuestros médicos están más interesados en ganar dinero y jugar al golf que en curar nuestras enfermedades luego supongamos que lejos de ser un resultado no deseado esto es exactamente lo que ha pretendido algún creador omnisciente y omnipotente con oficio y con cuidado el creador organizó una compleja máquina capaz de producir exactamente el resultado que tenemos ante nuestros ojos nos encantaría copiar esa máquina para poder nosotros también producir políticos corruptos o estudiantes que no aprenden o médicos jugadores de golf por desgracia el creador salió a almorzar o no contesta el teléfono y no tenemos acceso a sus planes de modo que debemos abocarnos a lo que la gente que trabaja en computación llama ingeniería inversa desarmar la máquina ver cómo funciona cuáles son las partes y cómo se conectan entre sí y qué pasa dentro de la caja negra para poder nosotros también lograr este maravilloso resultado es decir es una especie de truco que me parece que es muy interesante para poder pensar el funcionamiento de lo que se llama la caja negra la maquinaria estatal cuáles son los resultados que tenemos poblaciones sin protección gente en situación de pobreza déficit habitacional bueno cómo se produce en todo caso esa esa forma de estructuración de las respuestas estatales y volvemos al principio de lo que decíamos ¿no? es decir cómo pensar en una desagregación de la actividad estatal en un despliegue digamos singularizado de las formas de desarrollo de las distintas respuestas estatales y cómo en todo caso eso nos permitiría pensar por qué razón tenemos los resultados que tenemos en general el Estado opera o las políticas estatales suelen operar por lo que se sale por lo que se le llama dependencia de la trayectoria ¿qué es esto? las instituciones no se crean un día para el otro responden a ciertas lógicas tienen que ver con historias con improntas la gente hace lo que sabe hacer nosotros estamos aquí haciendo lo que sabemos hacer aprendimos algunas cosas más o menos tratamos de divulgarla de la manera que nos parece más correcta y estamos confrontándonos ahora con todo este dilema que es la comunicación virtual y cómo hacemos para suplir lo que a nosotros nos nutre habitualmente que es el contacto cara a cara en auditorios mucho más cercanos y con las reacciones de los demás ¿no? entonces hablar frente a una pantalla es algo muy difícil bueno pensemos en todo caso en la política estatal que se despliega de la manera en la cual habitualmente se despliega la refundación de la forma de respuesta estatal es políticamente costosa no siempre posible y de hecho buena parte de los dilemas que están circulando sobre si esta pandemia va a poder refundar una nueva forma de ejercicio de las respuestas estatales yo estoy participando de muchas discusiones por ejemplo sobre el problema del ingreso ciudadano bueno ahí chocamos con situaciones que tienen que ver con lo que la gente cree que es muy poderoso y los que nos dedicamos a la sociología lo sabemos pero también con las formas en las cuales el Estado habitualmente ha respondido hay unas escuelas hay unos hospitales hay unas instituciones de previsión vienen haciendo más o menos lo mismo para cambiarlas es muy difícil entonces el truco de la máquina es un truco muy interesante e insisto y se vincula con la idea de lo que algunos llamamos de los que nos han llamado la dependencia de la trayectoria ¿no? las instituciones suelen tener una dinámica que les imprime una forma particular y específica de responder frente a las situaciones por lo tanto digamos insisto la posibilidad de refundar una nueva forma de respuesta estatal es políticamente costosa además no siempre está en la cabeza de los que tienen que tomar decisiones bien en todo caso con estas distintas capitulitos o pequeños fragmentos de cuestiones traté de organizar lo que me parecía que podía ser un conjunto de elementos como para pensar lo que ha sido para nosotros el desafío de investigar en el campo de la política social argentina y evité hablar inclusive de los resultados de las investigaciones porque son básicamente de carácter local y nacional con lo cual tampoco estaba demasiado convencido de que podía ser de tanto interés pero bueno dejamos abierto en todo caso para un intercambio de la manera que consideren apropiado y gracias por la por la atención muchas gracias profesor Gamalio realmente muchas muy consistente o sea yo trataba de tomar notas pero muchas ideas autores textos que es valdría la pena buscar así que bueno si tienen preguntas comentarios por favor pueden hacerlo si tuviéramos que pensar voy a comenzar yo entonces ahí ustedes anímense por favor pregunten comenten en el chat pueden escribir o si quieren también pueden hacerlo de manera verbal si tuviéramos que pensar el estado los estados latinoamericanos en la contemporaneidad profesor digamos cuáles serían así como los trazos más problemáticos inclusive bueno hay una heterogeneidad muy amplia dentro de América Latina no sé a lo mejor tomando como algunas particularidades cuáles cuáles serían este bueno ahí quieren que organizamos vamos a responder sí no pero está bien si hay otras cuestiones entonces ahí juntamos si tienen alguna cuestión por favor y aparentemente no por ahora a ver no sé yo generalmente le escapo a un poco a las determinaciones o a las caracterizaciones tan generales de algunas cuestiones a mí me cuesta mucho a veces agrupar lo que son también tradiciones y conformaciones estatales que no son análogas me parece que hay un problema y particularmente en relación con el tema de la cuestión social que tiene que ver con el problema del mercado formal de trabajo hoy como Argentina tiene una tradición distinta que en otros nuestro país ha tenido durante mucho tiempo una alta formalización y eso estructuró un cierto tipo de caracterización del estado de bienestar un estado sobre todo vinculado con lo que se llamaron o lo que se llaman los seguros sociales es decir los seguros asociados a la figura del trabajo formal y a la protección asociada a distintos mecanismos en el campo de la salud de la jubilación de las transferencias a la población dependiente por ejemplo menores de edad y en ese sentido digamos la estructuración de la lógica del trabajo entendido como trabajo formal ha sido muy potente en un país como el nuestro un país como Paraguay no tiene la misma tradición y la misma formalización histórica del trabajo con lo cual las instituciones de bienestar han tenido una dualidad mayor o en todo caso un carácter más marcado de la dualidad y en ese sentido digamos me parece que el gran problema de la desigualdad tiene que ver con la estructuración de otros mecanismos y otros procesos de fundación de esa lógica igualitaria si es que ese es el mecanismo ¿no? es decir nosotros tenemos una dificultad enorme para pensar cómo salirnos de las políticas de emergencia de las políticas transitorias de las políticas de combate a la pobreza para pensar en respuestas más consistentes y universales con lo cual digamos hay hay un núcleo muy importante de de discusión y de muy difícil resolución porque básicamente digamos la idea de que los individuos tienen la obligación de tener un empleo y con ese empleo llevar adelante una vida un plan de vida y demás es algo que ya no se verifica en buena parte de las poblaciones desde el punto de vista conceptual algunos se están planteando en realidad esto viene de los fines de los 60 ¿no? la idea de la heterogeneidad estructural y de la de la segmentación del mercado de trabajo y la idea de mercados que tienen como tres núcleos un mercado primario uno secundario y uno tercero donde el primario en todo caso es aquel que se vincula con una estructura de formalización y niveles de productividad elevados y los otros dos funcionan al amparo del segundo y sobre todo el tercero que se manifiesta como casi un mercado de subsistencia con lo cual digamos esta idea de un Estado por un lado universalista generalista como es típicamente definido por la teoría social versus una sociedad heterogénea con amplios bolsones de postergación y de dependencia le genera exigencias sistémicas al Estado y sobre la lógica de la fundación de las instituciones típicas lo que está haciendo es reproduciendo y ampliando las desigualdades es decir volviendo para ver el Estado social el Estado de bienestar produce mecanismos de desigualdad a través de sus propias respuestas y una de ellas y la más notoria es aquella que tiene que ver con el trazo fuerte de lo que llamamos el mecanismo contributivo la idea de un tipo de protección que tiene que ver con el trabajo formal y otro tipo de protección para el restante y esto es cada vez menos sostenible y así que buena parte del debate en Europa está mucho más fuerte en la región se está revitalizando en esta coyuntura donde empiecen a discutirse un poco soluciones universalistas mucho más de fondo la pregunta es sobre qué fundarlas ¿no? algunos dicen bueno no hay movimientos sociales que estén apuntándola yo personalmente creo que no hay liderazgo político que estén afirmándolas mi opinión es decir donde en todo caso en un texto también que ya tiene unos años casi 20 años para la cumbre europea de desarrollo social del año 2000 un autor muy conocido en el campo de estos estudios que se llama Agosta Spindersen que es un un escandinavo que trabaja en España ¿no? decía si seremos arquitectos o ingenieros ¿no? si vamos a hacer reformas que vayan emparchando estos estados de bienestar o vamos a construir lo que llamamos una nueva arquitectura basada fundamentalmente en dos datos relevantes unos mercados de trabajo que están operando de una manera como describí y un segundo elemento de lo cual hablé menos pero también podría ser motivo de otra discusión es el tema de las familias ¿no? familias que ya son distintas a como hace tal vez dos o tres décadas atrás ¿no? familias más inestables ¿no? con otras conformaciones donde esa idea de la figura de la familia nuclear con el varón proveedor y la mujer cuidadora ya es empíricamente menos relevante con en todo caso distinta preeminencia de acuerdo con los sectores sociales que nos lo vamos pero me parece que en el campo de una respuesta sobre la cuestión de la construcción de una aproximación en todo caso más satisfactoria me parece que supone la cuestión de empezar a discutir con mayor con mayor digamos importancia este principio de organización contributivo como eje de los estados de bienestar ¿no? que digamos que los textos que nosotros hemos leído de autores europeos los vienen planteando desde fines de los 90 no es una discusión del último tiempo pero en nuestra tradición insisto autores como la famosa polémica de José Nuhm con Fernando Cardoso de fines de los 60 que estaba planteando este debate ¿no? de la masa marginal de cómo entender en todo caso la estructura el estructuralismo de la CEPAL es decir hay una amplia tradición de la región que ya venía planteando esto bien acá veo que hay una pregunta gracias profesor el estado de bienestar no ha cambiado eso de que el estado conformado como instrumento dominación de que el estado conforma un instrumento de dominación de clases bueno es parte de algunas interpretaciones está claro que la la afiliación tal vez marxista de la de la observación tiene esa mirada instrumentalista sobre el estado y hay ahí como bueno Anthony Giddens decía ¿no? que que de alguna manera la idea de la ciudadanía era una idea de dos filos ¿no? es decir por una parte había conformado aquellos requerimientos requerimientos sistémicos para la conformación y el despide del capitalismo con la afirmación del derecho formal los derechos individuales la posibilidad de descontratación la libertad económica y demás y también había planteado en todo caso nueva forma de organización de la vida política ¿no? a través de los procesos yo no lo mencioné específicamente pero que que algunos han llamado la desmercantilización ¿no? la idea de que el estado a través de su expansión en el campo social ha debilitado de alguna manera la relación de los individuos con los mercados y su dependencia entonces hoy tenemos no sé pongamos el caso de la educación pública la posibilidad de que el acceso sea universal y que no dependa de la condición social de los individuos en otros planos esto está más disputado y en todo caso el carácter de la llamémosle del conflicto político y social tiene que ver con los distintos niveles de lo que podríamos llamar de desmercantilización ¿no? es decir entendió como en todo caso esa idea del debilitamiento del nexo monetario para la satisfacción de ciertas necesidades entonces en definitiva ciertas observaciones en relación con una mirada más instrumentalista del estado también ha perdido de vista la posibilidad de indagar con mayor detalle algunas de estas cuestiones en el marco de que en definitiva la condición del despliegue del estado social también ha sido la posibilidad de que buena parte de los sectores subalternos de las clases que podríamos llamar dominadas en ese mismo lenguaje puedan haber elevado su nivel de vida y también la posibilidad de tener otras formas y otros mecanismos de desarrollo de la propia lucha política y social ¿no? es decir el estado de bienestar es una construcción que ha tenido a la cuestión obrera en el centro yo no lo sé para evocar para no irnos tan atrás pero en definitiva la cuestión de las respuestas estatales estuvieron también asociadas con la elegidez de la lucha de clases de la lucha obrera si bien hoy digamos hoy tenemos unos públicos mucho más ampliados que la relación que podríamos llamar las relaciones capitalistas de producción como único factor explicativo pero en definitiva el capitalismo no puede ser comprendido hoy si no podemos entender el papel central que tiene el estado en la distribución como querramos llamarles beneficios derechos dádivas podemos utilizar el lenguaje que querramos en función del tipo de sector que estemos tratando de aproximarnos pero en definitiva no hay una posibilidad concreta de poder pensar el capitalismo sin esas conformaciones y cuando vemos las principales luchas en los países desarrollados muchas tienen que ver digamos con la discusión sobre los recortes de estas cuestiones ¿no? si hay pensiones por ejemplo es cierto que la realidad de nuestros países es muy distinta y que no todos los países han logrado ese nivel de desarrollo no es lo mismo en nuestro país que Paraguay por ejemplo pero en todo caso sí podemos comprender esos desarrollos más incipientes o más incompletos de instituciones de bienestar al amparo insisto de cierto nivel de apropiación de ciertos grupos sociales el trabajo organizado por ejemplo los sectores vinculados con el empleo estatal por ejemplo ¿no? sí bueno no tenemos otras preguntas no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta que hay estudiantes profesionales este los ¿por qué la agenda profesor? disculpe que yo otra vez tome la palabra pero ah no acá hay algo sí ¿cómo problematizar la falta de respuesta estatal? a ver ¿cómo problematizar la falta de respuesta estatal ante la desigualdad del acceso al uso de la tecnología que se ha visto en este confinamiento? no sé bien a qué se refiere si tiene que ver con la provisión de la tecnología es decir del problema de las redes ¿no? del acceso o de los aparatos de los de las computadoras y demás si quiere la persona puede hacer aclarar su pregunta lo que sea pero mientras tanto mientras hace eso si se anima si quiere volver a escribir o preguntar profesor realmente todo lo que puso un relieve este contexto de pandemia respecto a todas las desigualdades es verdad pero entre ellas también la tecnología el uso la disponibilidad de alguna manera todo lo que tiene que ver con el estudio se vio atravesado en este momento y como también hay distintos sectores socioeconómicos involucrados y qué sé yo hay otras y bueno puso un relieve esa digamos que de alguna manera como todo el mundo con el teléfono parecía que estaba así no voy a decir salvado pero había un común denominador del consumo que hacía que uno vea que esté viendo constantemente gente con tecnología pero es distinto usar manejar las herramientas tener siempre disponible la cantidad de horas que implica para las clases o sea en realidad capaz que en ese sentido vemos que hay un estado que ya era frágil en otras respuestas y también es frágil ante los requerimientos que la política pública de educación hoy coloca con cuestiones que vuelven a poner a poner a flote otras otras desigualdades ¿verdad? el manejo en el caso de los niños todo lo que tiene que ver con el conocimiento de sus padres para acompañar tareas o sea hay un montón de cuestiones que puso un relieve no sé si se conecta con eso pero en realidad este bueno aquí por lo menos en Paraguay se volvió muy crítico por eso ¿verdad? Sí, sí, sí aquí también es decir volvemos a una cuestión que yo mencioné es decir por ejemplo el servicio de provisión de internet es un servicio que puede considerarse público que debe estar provisto o regulado como servicio público es un servicio privado cuáles son los requerimientos y las obligaciones que tienen las compañías que lo proveen en relación con universalizarlo es decir podemos seguir tratando algo como un servicio privado que la gente contrata y se y se paga una tarifa desregulada o debería tener otro tipo de conformación porque nosotros no sé estamos teniendo esta relación porque yo no tuve que comprar un servicio más caro y comprar con mayor potencia y demás porque bueno es nuestro trabajo pero también sabemos yo tengo chicos en edad escolar que la situación de las familias ha sido muy 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 distinta ¿no? y ahí tiene que ver insisto con esta idea de ¿cómo se concibe la idea de la publicación? ¿qué cosas podemos considerar como un problema de dominio público o como una cuestión privada? y tiene que ver en este caso con esas llamémosle conflictos o luchas en relación a las definiciones y por otro lado y por otro lado coincido contigo que esta cuestión de creo que uno de los grandes derrotados de toda esta situación han sido los defensores del homeschooling ¿no? es decir creen que se puede sostener el proceso educativo en los hogares como teníamos a fines o en el siglo XIX digamos ¿no? y donde lo que está mostrando es la enorme dificultad tanto de docentes como de familia para sostener un proceso educativo que está articulado y conformado pensemos en lo que decíamos hace un rato con lo del el truco de la máquina es decir yo tuve una tuvimos muchas conversaciones con los profes que trabajan conmigo en relación con nosotros tenemos una cátedra de sociología en el ciclo básico de la universidad y un poco ni las personas que se inscribieron lo hicieron en un curso virtual ni nosotros diseñamos un curso virtual ¿no? entonces acumularnos una situación de emergencia supone un montón de problemas ¿no? pero desnuda otro conjunto de inequidades entre ellas el acceso a la tecnología es muy claro entonces insisto pensar si efectivamente los servicios de internet son servicios que deben ser pensados como servicios privados o que deben ser servicios con un nivel de regulación estatal mucho más amplio porque se ve que no es un problema solamente de ver Netflix sino digamos sostener en este caso un proceso educativo y de ciertas condiciones pero sí coincido contigo esto ha destacado en todo caso y ha profundizado las condiciones de desigualdad en relación con los saberes educativos nosotros llegamos aquí ya a 75 días de pandemia de confinamiento con lo cual las situaciones de habitabilidad en muchos lugares también están siendo objeto de reflexión debido a la dificultad de poder tener una relación sostenible al interior de los hogares entre otras cosas para sostener el proceso educativo sí realmente aquí hay una pregunta y yo voy a lanzar con otra mía entonces con eso podemos después ir cerrando ah no hay más de una ¿por qué la sociología con todos sus avances técnicos no ha podido aún incidir en las decisiones de las políticas públicas en América Latina? esa es una la interseccional lo interseccional bien género raza edad origen nacionalidad idioma en la política pública ¿qué complejidades trajo lo vinculado al trabajo? y yo ahí yo era la pregunta con la que quería cerrar pero ya tiro entonces para porque veo que la gente está como más expectante y pero también sigue porque las intervenciones que fueron colocadas tienen que ver enteramente con la temática ¿cuál sería la salida profesor? me quedé pensando cuando usted dijo no hay liderazgo político que pueda colocar perspectivas que vayan hacia la universalidad y yo me quedé pensando y hay movimientos sociales que así con esa aspiración porque como hay muchas peleas y agendas que son así bien no sé si temáticas o sectoriales digamos pero no esta cosa de más políticas públicas sobre todo las que protejan algo que tiene hacia la universalidad no me da la impresión de que no se ve movimiento intelectual o de cientistas que vayan hacia allí movimientos sociales que vayan hacia allí liderazgos políticos que vayan hacia allí entonces ¿cuál es la salida? en realidad cada vez nos meten más mercado programitas programitas por pedazo un estado que se muestra luego prácticamente ineficiente y sin embargo las crisis que se profundizan crisis profundamente estructurales del capitalismo pero que podían tener como más matices digamos en sociedades democráticas como las nuestras que digamos también tuvieron avances importantes ¿por dónde habría que...? Hace poco escuché que en UDLARN en esta facultad de Uruguay hicieron toda una movida los docentes y de hecho una vez hicimos una videoconferencia con uno de ellos por la renta básica universal entonces digamos hace mucho era que habían surgido esta propuesta de universalismo básico creo que había exponente argentino Uruguay o sea es como que a veces se colocó el tema pero no hay una movida política intelectual que se yo genial que vayan hacia allí y entonces siempre se miran por pedazos hay como una pequeña lucha por este tema de la salud pequeño pero no hay como una bueno es impresionante a lo mejor ya voy tirando mis pesimismos así con todas las crisis que sobresalieron en este contexto entonces eso nomás profe gracias a ver estaba la pregunta de Javier aquí ¿por qué la sociología no ha podido incidir en las decisiones de las políticas públicas en Latinoamérica? yo en general insisto no podría hablar de Latinoamérica porque no conozco tanto pero desde el punto de vista conceptual uno podría decir y volver a los estudios clásicos de Bourdieu sobre la idea de campos ¿no? es decir el campo intelectual es un tipo de campo que desarrolla cierto tipo de bienes ¿no? bienes simbólicos muy especiales que son valorados de cierto modo y que no necesariamente son útiles ¿no? para los tomadores de decisión que operan en otra lógica ¿no? en mi país existen unos cuantos trabajos que intentan ver el el desarrollo de la por ejemplo como la la economía ha ganado mucho más terreno como una ciencia como una disciplina mucho más relevante para la toma de decisiones y en general la sociología ha tenido una relación mucho menos presente si en cambio y aquí es muy difícil generalizar pero por ejemplo en un país como Argentina ha tenido mucha incidencia en el desarrollo de algunos estudios que se han utilizado y han conformado rutinas de intervención estatal importantes en términos por ejemplo de mediciones ¿no? grandes encuestas grandes compilaciones de datos es decir los estudios sobre la pobreza por ejemplo que no son históricos si bien hay una tradición los primeros en nuestro país son de principios del siglo XX pero sobre todo a partir de la salida de la dictadura empiezan a conformarse una serie de instituciones que desarrollan saberes particulares y ahí hay toda una línea de reflexión sobre lo que podríamos llamar los saberes del Estado y dentro de esos saberes del Estado algunos que tienen una impronta particular por ejemplo de nuestra disciplina o de otras análogas ¿no? es decir entonces dentro de la idea de los saberes del Estado si hay un lugar para el desarrollo de un saber técnico particular profesional relevante y legítimo que opera como en ciertas en ciertas esferas como un llamado de atención por ejemplo los datos sobre la pobreza en nuestro país hay algunos colegas que son habitualmente consultados y hablan y dicen cuántos pobres hay cuántos pobres aumentaron digamos ¿eso influye en la toma de decisiones? bueno esa es otra discusión porque después está la cuestión de cuáles son las respuestas satisfactorias para enfrentar eso que se utilicen como argumentación y como cartada para hacerlo puede ser ahora si eso es efectivamente lo necesario lo útil o lo más relevante en todo caso sobre el final con la respuesta que hizo Estela se puede ahondar un poquito sobre eso me parece también la pretensión o por lo menos en términos personales nuestra pretensión me parece que es muy compleja en ese plano es decir tratar de incidir en la política estando en la academia bueno es muy difícil yo creo que hay lenguajes hay tradiciones hay mensajes hay maneras de actuar hay éticas de trabajo que no son las mismas y muchas veces y esto es una reflexión que tal vez tenga que ver con una cierta propia condena tampoco hacemos cosas que sean tan útiles muchas veces y nuestra propia lo que algunos aquí llaman el carrerismo tener que hacer una publicación y tener que hacer una cosita y otra más que es lo que nos permite mantener nuestras posiciones y demás no sé si es lo más relevante independientemente de que los otros no quieran escuchar entonces hay también en todo caso distintas maneras de pensar esto es decir lo que podríamos llamar y volviendo a Burdi la propia conformación y configuración del campo intelectual si efectivamente está en condiciones de producir esos insumos necesarios para que las decisiones que se tomen sean mejores más informadas bueno es una discusión bastante amplia yo pertenezco les decía al principio a un equipo de investigación que se conformó por un programa de la Universidad de Buenos Aires que se llamaba Programa Interdisciplinario de la UBA sobre marginaciones sociales cuyo propósito era producir conocimiento apto para alimentar la toma de decisiones esto tiene 10 años de funcionamiento podríamos enumerar la cantidad de trabajos publicados seminarios encuentros ¿cuánto contribuyó a mejorar la política estatal? yo no estaría en condiciones de afirmarlo si estaría en condiciones de hacer la bibliometría del programa ¿no? y la cantidad de tesis que se han producido y artículos publicados y demás creo que es una pregunta muy difícil de responder satisfactoriamente pero también creo que hay como un mea culpa en relación a a lo que han sido nuestros estudios y además nuestra propia por lo menos en mi universidad y en mi carrera nosotros tenemos un lema que es por una ciencia que incomode y eso digamos es algo que también supone un posicionamiento si uno es complaciente no es complaciente es crítico se acomoda a las circunstancias hay un conjunto de problemas y que en todo caso uno tiene que decir lo que debe decir y en todo caso los que deben decidir tendrán la posibilidad de escucharlo ¿no? pero no es una respuesta no es una pregunta fácil y no tengo una respuesta satisfactoria para eso ¿no? después decía lo interseccional en la política pública y complejidad de trabajo lo incluido al trabajo de investigación está está planteando probablemente plantea porque hay muchos déficits yo en Argentina inclusive está como más tematizado está peleado todo esto que tiene que ver cómo propender a la igualdad de género y de otras pero en Paraguay nosotros no tenemos programas que sean inclusivos o que los incluya en la agenda todas las diversidades digamos entonces no sé probablemente es por eso un estado que digamos construyó mucho su institucionalidad de espalda a esto que hoy por suerte digo yo está como en no sé en distintos lugares como uno ve en el fly en el facebook en publicaciones clax o no sé hay un montón de cosas que tienen que ver con esto ahora el debate que introduce o que coloca la crítica respecto al estado que genera políticas públicas digamos no siempre atendiendo la realidad de los géneros raza edad bueno todo el tema migratorio el origen nacional el idioma o lo étnico etcétera sí perdón hay dos planos porque por una parte nuestras instituciones en general son muy receptivas de esas cuestiones y han tenido reacciones a ese nuevo estado o clima de época ¿no? y se han generado distintos procesos programas mecanismos de atención a esas diversidades las generaciones más jóvenes lo tienen mucho más incorporado nosotros nos estamos acomodando y los que están ya arriba nuestro les cuesta mucho más en relación con el ejercicio del trabajo intelectual el tema generó en Argentina está muy 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 fuerte como una gran demanda de adecuación de 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 interpelación al lenguaje de constitución hasta bueno de paneles de expositores de cómo mantener la idea de la paridad de conformación de instituciones de institucionalidad y en un momento también pendular donde esto va a estar entrando en algún equilibrio en algún momento sobre lo que en todo caso puede ponerse como un equilibrio que pueda ser razonable para todos en términos de conformar algo que es muy difícil conformación pero en términos del trabajo de investigación también supone la atención a temas que estaban utilizan mucho la verdad invisibilizados por ejemplo la aparición de todas las discusiones y todos los estudios sobre los temas de la esfera doméstica y cómo eso ha nutrido el debate sobre la política estatal sobre el estado de bienestar volviendo a lo que dije yo al principio cómo cierta forma de pensar la política estatal y la implementación reafirma ciertos roles de género por ejemplo cuando los subsidios se plantean en términos de que los cobren las mujeres o los varones eso supone una definición que también es polémica entre responsabilidades de cuidado y manejo del dinero entonces ahí hay como también distintas opiniones sobre las experiencias concretas me imagino que en Paraguay además ustedes tienen una situación muy particular con el tema del idioma y la difusión de un idioma muy irrelevante como es el guaraní me imagino más en el interior que en la capital pero que también que les debe generar desafíos en el ejercicio del trabajo académico de la investigación y también digamos de las formas de pensar la política estatal pero bueno en general digamos nuestra disciplina estuvo muy dominada por el conflicto clasista digamos durante buena parte y creo que hoy está más descentrada en relación a pensar otro tipo de formas de desigualación ¿no? y las que mencionan ahí son algunas de ellas después decía Beatriz ¿se ha visto el difícil uso y acceso de la tecnología para inscripción de subsidios estatales? Ese va a decir que vamos a tener que generar después otro espacio porque hay mucho con eso hay mucha la gente está como muy tocada y muy incómoda digamos con cómo esto cambió nuestras vidas ¿verdad? Sí, yo que conozco la respuesta de Hawaii en Argentina también ha sido por un lado una respuesta que llegó a cerca de 8 millones de personas pero que tenía que ver con un montaje institucional previo que era la administración de la seguridad social con mucha capacidad de distribuir dinero pero bueno también es cierto que uno compara con lo que pasó en países como Alemania esos procesos eran en menos de una semana y en Argentina duraron más de 25 o 30 días y después estaban las instituciones bancarias donde no había acceso es decir lo que pone de manifiesto es el problema de la informalidad como un fenómeno mucho más difundido de lo que en general las instituciones reconocen como tales ¿no? han ido llevando de una manera de cierta provisoriedad en el tiempo y creo que esto desnuda todas las restricciones ¿no? entonces todos los sectores informales como dice ahí Beatriz informales inclusive algunos no tenían ni siquiera cuenta bancaria entonces el acceso a la tecnología para inscribirse la ausencia de una cuenta bancaria donde recibir el dinero la ausencia de una institución bancaria donde ir a cobrarlo es decir efectivamente esto ha generado la explosión de este tipo de situaciones en cuanto a tu pregunta final sobre la salida no sé si nosotros estamos participando también en algunas discusiones sobre esta mirada más universalista de respuesta inclusive con gente de la UDELAR también en parte de una conformación de una red que estamos conversando yo creo que hay más un movimiento intelectual como un movimiento social en favor de esto por lo menos por lo que conozco de Argentina el movimiento intelectual en Europa es muy fuerte en lugares como Barcelona por ejemplo en nuestro país existe una red de ingreso básico se está generando muchos debates en distintos ámbitos algunos dicen que el gobierno está encargando algunas ideas yo soy un poco más escéptico tengo más la idea del arenero ¿no? ¿vieron? con una mala plata el arenero a los chicos bueno son discusiones para el arenero no son discusiones para pensar realmente respuestas potentes pero tal vez me equivoque ojalá pero bueno la renta básica es algo que viene de hace mucho tiempo la renta básica están en la utopía de Tomás Moro si uno quiere ¿no? hay algunos escritos de Tom Penso en un trabajo que se llama Justicia Agraria Agrarian Justice en inglés que hablaba de eso es decir luego tenemos los socialistas utópicos Fourier que planteó parte es decir hay una tradición importante sobre todo libertaria o socialista que se retoma sobre todo una tradición neoliberal con Friedman pero también con la tradición más de la socialdemocracia europea de fines del siglo XX ¿no? con los trabajos de Bors la creación de la renta de renta básica de la red de renta básica del colectivo Charles Fourier es decir pero me parece que sigue siendo una idea muy potente pero que no tiene expresión política concreta el único caso que se menciona es el caso de Alaska si ustedes me permiten la humorada si ustedes miran la película de los Simpsons cuando Homero hace el desastre ambiental ahí en el lago de Springfield se va a Alaska y lo primero que dice aquí te dan dos mil dólares por año bueno esa es la única experiencia política que existe en la renta básica universal en un lugar muy popular entonces ojalá podamos tener una discusión de este tipo y poder empezar de alguna manera a desligar el trabajo ¿no? del ingreso y empezar a pensar en una noción de un ingreso vinculado con la ciudadanía y no con el trabajo hay un autor que se está leyendo mucho en Europa que se llama Roy Standing así como pararse Standing que se llama El precariado donde dice bueno una polémica con el marxismo porque decía bueno el precariado es una nueva clase universal y ahí se generó una nueva clase social perdón ahí se generó cierta polémica pero una de las cosas que dice Standing es tenemos que salir de la trampa laborista de suponer que a través del trabajo vamos a resolver tanto los ingresos como la protección social y hablar de la identidad ¿no? nosotros que trabajamos y podemos decir somos profesores somos investigadores muchas personas no pueden ni siquiera decir qué hacen porque lo que hacen es socialmente poco valorado entonces bueno ahí me aportaban otra idea más de la reseña que yo hice pero bueno ojalá ojalá exista una oportunidad que esta que esta situación permita relanzar estas ideas y después hay una pregunta de David dice ¿cómo podría desvincularse la sociología con los proyectos de ingeniería social de la alta finanza sobre todo los académicos y políticos militantes de la nueva izquierda? y después está el crédito social también ah que ya sí 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 no 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 sí sí recordaba algunas cosas estuvimos haciendo un trabajo sobre una investigación sobre la renta general de ciudadanía de Barcelona que también un proyecto que tuvo una amplia movilización social se juntaron firmas se logró inclusive en el medio de la crisis que hubo con bueno ustedes se acuerdan con el independentismo y la salida de Puigdemont y aún en ese momento el parlamento catalán votó una renta general de ciudadanía que finalmente terminó siendo un programa más de transferencia de ingresos más generoso que los que habían pero que no tenía nada de universalismo pese a que fue movido por buena parte de los tal vez intelectuales referentes de este tema que están en en la red de renta básica que está en Barcelona que publican una publicidad que se llama Sin Permiso si ustedes quieren buscar en internet Sin Permiso hay un montón de trabajos monográficos sobre la renta básica es decir si hay un centro intelectual fuerte es Barcelona y sin embargo cuando uno lee el resultado político con la participación de ellos que tuvo que ver con las concesiones al mundo sindical que siguen creyendo que el trabajo es lo que estructura las biografías en todo caso ha sido fundamental para entender el proceso del siglo XX pero que hace cada vez más difícil entender el proceso social del siglo XXI insisto desvincular el trabajo del empleo y pensar en ideas donde la vida es algo más que ir a trabajar bueno pensé que es un gran desafío filosófico político social y económico y no sé si estamos en condiciones de convencer a los que creen de otra manera pero bueno insisto en este momento nos está planteando algunas restricciones de los modos habituales en los cuales pensamos estos asuntos y tal vez esta sea una oportunidad para pensar lo distinto y la última pregunta de David la verdad que no sé es como yo no sé lo de la nueva izquierda porque lo de la nueva izquierda es lo que me perdí porque en realidad no sé hay una variación tan grande en las nuevas y en las viejas que ha de ser difícil también homologarlas pero sí que hay un avance de lo ingenieril en lo social ¿verdad? o sea bajo distintos nombres bajo distintos oficios distintas tecnicaturas distintos lo que sea lo social está siendo abordado más respecto al hacer vinculado a la tecnología que respecto al pensar y al estudiar pero yo creo que bueno la disputa desde las ciencias sociales tiene que ver con el pensamiento el rigor la reflexión y esto que vos dijiste que incomoda porque disculpame vos sos el expositor pero ¿qué me mueve de las preguntas de los compañeros y compañeras? es que uno tiene así como la ilusión de querer depositar mucho en sociología sociología puede cambiar no sé el rumbo de la política pública puede contribuir puede no sé qué y en realidad sociología es una disciplina entre muchas otras que desde el ámbito académico lo que puede es pensar producir más investigar más y desde allí intentar ir rompiendo porque también nosotros a veces acabamos activistas digamos entonces pensando que podemos transformar nos juntamos con que no se malentienda pero nos juntamos con sectores populares pensando que el activismo puede llevar a la transformación y nosotros necesitamos en el campo académico también y bueno las transformaciones que se dieron en la sociedad no se dieron desde una disciplina ni desde dos ni desde tres digamos las grandes conquistas de los derechos tuvieron que ver con movidas mucho más amplias y dentro de eso la sociología y todos los otros campos científicos tendrían que generar el movimiento entonces no hay cuestión que se pueda disculpen y disculpa a vos que sos el expositor pero me parece que nosotros tenemos que si para algo tienen que servir estas videoconferencias también es para intentar salir de la ingenuidad que nadie se sienta tocado ni ofendido damos confianza por tanto me siento en libertad de expresar nosotros necesitamos salir de la ingenuidad salir del fatalismo creer que no se puede hacer más nada y ver qué podemos hacer salir del mesianismo pensar que tiene que venir una figura que nos mande de arriba y decir que hay que cambiar o otra figura tipo nosotros tenemos que generar en el caso de la universidad procesos entonces hay como cuestiones que tienen que ver más con lo colectivo eso no más tiré un poco mi ideal me parece que insisto no tenemos unas condiciones de ejercicio en el campo intelectual que también nos plantean algunos desafíos específicos y en todo caso la necesidad intelectual creo que es lo que debería guiar y no tampoco la especulación y el interés por el interés y no por el desinterés como decía en su momento también Bourdieu es decir la idea de que la conformación de la disciplina supone una serie de vocaciones con tradiciones con maneras de posicionarse frente a la realidad en el caso particular de nuestra universidad que es gratuita y es pública también tiene ciertos ciertas relaciones con lo que se supone que son los que financian nuestras posibilidades que es la comunidad en general y a veces eso no está muy claro por ejemplo en nuestro país entonces que también tiene que ver con autorreflexión en el propio campo es decir que somos lo que somos porque otros también nos han contribuido de manera iba a decir indirecta pero también directa a esa posibilidad y el hecho del borramiento del origen de clase para que podamos de pronto muchos de nosotros que venimos de hogares sin nuestros padres no han podido estudiar y eso Argentina ha permitido una excelente posibilidad de desarrollo pero que sin embargo un país que se ha empobrecido de una manera enorme y diferente a esta realidad ¿no? entonces es decir esto no ha sido o no ha permitido o no ha ocultado ese propio desbarranco de un país como es el mío que mantiene estas universidades y que las ha ampliado y que las sigue nutriendo y por otro lado digamos con situaciones de mucha dificultad para sostener al conjunto de la población en condiciones más o menos dignas entonces también el ejercicio nuestro es un poco a mí me parece un poco incómodo ¿no? por lo menos es decir hacer nuestro trabajo de la mejor manera hacerlo más consecuente con los que nos ordenan tener respeto por el que está del otro lado y en todo caso si todo eso va bien hasta por ahí tenemos la suerte de que lo que nosotros hacemos tenga alguna utilidad social cosa que uno siempre pone en duda ¿no? es decir más allá de lo que circula en las aulas que bueno parte de nuestro trabajo y es fundamentalmente nuestro trabajo cierto pero además de eso todos tenemos en todo caso la esperanza de que de lo que hacemos y lo que escribimos y lo que producimos sirva para cambiar algo pero la verdad es que se va fuera de nosotros y eso supondría también un ejercicio personal distinto ¿no? convertirse en algo en un militante en un activista y a veces algunos lo hacemos y otros no entonces bueno es una tensión también de carácter individual parece que ponérselo a la sociología sería como no sé invocar un deber ser de la disciplina que me parece que debe estar autocontenida en el ejercicio de lo que es la propia disciplina ¿no? incomodar no sé develar cuestiones ocultas tratar de poner transparencia donde no la hay ¿no? establecer relaciones donde en apariencia están ausentes me parece que eso es lo que mejor nosotros podemos hacer tal cual pero brillante estuvo con nosotros el profesor Gustavo Gamayo realmente muchas gracias profesor esperamos poder invitarlo para algún seminario presencial cuando todo esto pase el año que viene o algo así nuestra facultad bueno la cara de la sociología de ciencias sociales la FACSO que es la facultad de ciencias sociales en realidad está haciendo como este ¿cómo puedo decir? alianza tejiendo relaciones con profesores como usted en esta época tan crítica de pandemia y está haciendo de mucha utilidad como fue hoy este encuentro muchísimas gracias profesor quedamos en comunicación y realmente fue un honor un gusto un placer y aprendimos muchos muchos todos bueno muchas gracias por la invitación seguramente va a ser más grato si podemos hacerlo en forma presencial pero ha sido a todos y a todas por la por la por la compañía gracias profesor abrazo fraterno igualmente pronto chau 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 chau